Si te gustaron todas las películas de Marvel o DC Comics es porque tienes una inclinación hacia los superhéroes y la justicia, y como no, pues como olvidar ese famoso dicho del tío Ben. Pero que pasa si te digo que los superhéroes no son lo que tu crees, ponte a pensar, que harías tú si tuvieras superpoderes, ¿podrías utilizar esos poderes para el bien sin corromperte? Si quieres responder esas preguntas, ponte cómodo y no te despegue tu batalla, pues hoy te hablaré de una serie que estoy seguro que te va a encantar, así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de por qué deberías ver la serie The Boys. Esta es la parte donde te suelo decir que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, pero esta vez no, pues la información que te voy a dar en este video es suficiente como para que decidas si la quieres ver. Sin embargo, no te voy a decir exactamente cómo se desarrollan los hechos, para que puedas disfrutar de la experiencia completa. ¿Ves que soy un amor? Nadie se ha preocupado tanto por mí. También aprovecho la oportunidad para invitarte a suscribirte a este canal, dado que aquí analizamos a fondo las series y los personajes, así que si quieres ayudarme a crecer, solo tienes que suscribirte y activar la campanita, así que sin más dilación, vamos a la acción. The Boys es una serie original de Amazon que hasta el momento cuenta con dos temporadas. Se estima que el rodaje de su tercera temporada iniciará en febrero del 2021. Esta serie es una versión irreverente del género de superhéroes, pero superhéroes que vemos aquí no son los típicos superhéroes convencionales. Esta serie explora qué es lo que sucede cuando una persona tiene superpoderes, cómo haría para ser considerado un superhéroe y si el mismo abusa de sus poderes en lugar de usarlos para el bien. Estos seres poderosos llegan a ser obviamente muy populares entre la sociedad y considerados como celebridades. Vengador, Maeve. Capitán, ustedes son los héroes aquí. Nos alegra poder ayudar, ¿cierto? Así es. ¿Y el tirador? Él está en el 31. Muy bien, aguarden. Y es verdad, si en este mundo realmente existieran superhéroes con poderes sobrenaturales, la gente lo consideraría más que defensores de la justicia celebridades, tan influyente como políticos y tan venerados como dioses. Y si una persona recibe tanta atención y tiene la capacidad de hacer cosas que lo demás no, lo más probable es que su destino sea la corrupción. Y es aquí donde llegamos a la trama principal de esta serie. ¿Cuál es la vida real de un superhéroe? Si te pones a pensar con la cabeza fría, siempre que vemos una serie o película que trata sobre superhéroes, tenemos la tendencia a sentirnos atraídos por aquellos que no son necesariamente buenos, aquellos que más que considerarse héroes serían antihéroes. Pero, ¿qué es realmente un antihéroe? Un antihéroe es un personaje de ficción cuyas características son contrarias o no corresponden a la de un héroe convencional, ya que los antihéroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común. Realizan actos que son juzgados como heroicos, pero lo harán con métodos, intenciones o motivos que no lo son, en la mayoría de los casos. En el caso de The Boys vemos todo lo que estaría detrás de la fama de un superhéroe, como esto lidian con sus propios deseos y como la mayoría de ellos se hacen corruptos, debido a su fama y poder. Adentrándonos en un mundo oscuro, cuya fachada al público en general es la de personas heroicas que solo quieren ayudar a la gente. Ah, pero algo muy importante, solo tener superpoderes no basta, aquí hay que ser uno de los mejores para poder ser reconocido. Como toda sociedad, el hecho de simplemente tener talento o superpoderes no basta. Para ser reconocido debe formar parte de Bonsh Internacional, que es la empresa que se encarga de toda la logística y captación de nuevos superhéroes. Esta empresa sería como SHIELD, pero en esta serie. Pues en este mundo te encontrarás con que al final es un mundo de superhéroes predominado por gente común, cuya influencia y poder es tan grande que no necesitan superpoderes para doblegar a estos seres sobrenaturales. Pues si quieres ser alguien, debes ser parte de Bonsh. Si quieres tener dinero, debes cumplir con las exigencias de Bonsh. Y si quieres fama, más te vale no desagradar a Bonsh. Así que en esta serie también veremos que pasa con los superhéroes cuando ya dejan de ser relevantes para esta empresa. Y hablando de personas relevantes, el honor más grande que se puede tener en Bonsh y en esta sociedad es formar parte de los 7, que sería prácticamente como los Vengadores o la Liga de la Justicia de esta serie, siendo un grupo conformado por los 7 mejores y más reconocidos superhéroes de este mundo. Ahora, esta empresa no solamente se encarga de la administración de los super, sino que también se ocupa de proteger su imagen ante la sociedad, pues digamos que ser un superhéroe puede traer algunos efectos colaterales. No te has preguntado en todas las películas que hemos visto de superhéroes que sus heroicas hazañas también pueden traer efectos colaterales, pero aunque la mayoría de las películas o series no toquen este tema, cada vez que un superhéroe entra en acción, hay edificios que se derrumban, explosiones y pare de contar. Y lo más lógico pensar para cualquier persona que tenga cuatro dedos de frente, es que lo más probable es que también existan personas heridas y hasta muertas. Entonces, por más heroico que pueda hacer salvar muchas vidas, esto puede ser cuestionable si también se pierden muchas vidas en el proceso, pues esto lógicamente atentaría contra la impresión que puede causar cualquier superhéroe. Y es aquí donde entra Bones, que para que ninguno de su super pierda fama o su imagen sea manchada, se encarga de indemnizar a los familiares de personas que han muerto o han sido heridas por causa de un héroe. Todo esto a cambio de un acuerdo de silencio y de no difamación. ¿No es obvio? Boletos de cine, mercadería, parques de diversiones, juegos de video, una industria mundial de miles de millones de dólares. De esta manera se cuida la reputación de cada super y también se puede seguir explotando su imagen en todo tipo de merchandising, de manera que con esto se pueda seguir garantizando mucho dinero y poder ante la sociedad en el proceso. Ahora, esta serie no se llama ni Los 7 ni The Bones, se llama The Boys y en español Los Chicos, y es que los verdaderos protagonistas de esta serie no es gente con superpoderes, no son superhéroes, sino gente normal como tú y como yo. Esta es la parte que más te llamará la atención, pues a pesar de que la trama rodea un mundo de super, este mundo en realidad sería uno muy corrupto, donde tú, siendo una persona normal y enterándote de toda la corrupción de esta sociedad, legalmente no podrías hacer nada para evitarlo. Pues una persona común y corriente no podría medirse contra alguien que pudiera matarle de un solo golpe, o si. Y es aquí donde entra nuestro protagonista, los chicos o The Boys, ellos son los que se convierten en los verdaderos justicieros, a pesar de no tener ningún tipo de poder. Un pequeño equipo de operaciones encubiertos a la silla, cuyo trabajo es vigilar, monitorear y potencialmente detener todos los actos de corrupción generados por esta empresa y por los siete. Lo que más te emocionará capítulo a capítulo es ver a esta persona normal enfrentarse con todo pronóstico de la sociedad en donde viven, sin ningún tipo de oportunidad aparente, donde el más mínimo error puede costarles literalmente la vida, pues esta banda de hermanos buscará de formas inimaginables exponer la corrupción de Bones y del mundo detrás de los super, pero como no tienen ningún tipo de ventaja, les tocará en muchas oportunidades jugar sucio para poder tener la mayor igualdad, y aun así no será una lucha fácil, pues no solo tendrán detrás de ellos a los super con todas sus habilidades, sino que serán expuestos ante la sociedad prácticamente como terroristas. Ahora te voy a dejar una pequeña provoca de lo que son para mi los personajes más importantes y que posiblemente analicemos en este canal. En el caso de los siete tenemos a John Lander, traducido en la versión latina como Vengador, es el líder de los siete y por así decirlo una versión parecida a Superman, pero quitándole todos los valores de nuestro conocido superhéroe, es el protagonista principal y el principal problema de nuestros protagonistas. También tenemos a Queen Maeve, conocida en la versión latina como Rena Maeve, es prácticamente la mujer maravilla de esta serie, en cuanto a su personalidad, es una que está en la línea amarilla entre el bien y el mal. Otro de los personajes de este grupo es Black Noir, él es como una versión de Batman pero con esteroides, este superhéroe no dice una sola palabra en toda la serie, pero no necesita pues cada vez que aparezca igual te pondrás nervioso. Teddick o mejor conocido como Profundo, es el señor de los siete mares, este es el Aquaman de esta serie, pero uno con grandes problemas de personalidad, y hablando de personalidad tenemos a Train, o como lo verás en su versión latina Audaz, este sería Flash pero en una versión azul afroamericana, era la persona que más admiraba a uno de los protagonistas y la cosa principal de los problemas de esta trama. Y bueno, hablando de problemas tenemos a Stalin, o mejor conocida como Estrella, es el único superhéroe con verdaderos valores en esta serie, por lo cual se enfrentará continuamente a decisiones difíciles de afrontar, convirtiéndose prácticamente en una doble agente. Por último tenemos a Strongform, conocida en la versión latina como Torrencial, a ella no la verás hasta la segunda temporada, pero créeme que ella hará que la serie sea mucho más interesante de lo que ella es. Ahora es momento de conocer a los verdaderos superhéroes de esta serie, los chicos. Frenchie y la hembra, un aficionado a las drogas y el tráfico de armas, personalmente maestra a la hora de pensar en cómo destornar a un superhéroe, es como un Les Luthor pero sin dinero y drogadicto. La hembra fue una mujer que sufrió maltratos y experimentos por parte de Mons, por lo cual quiere venganza. Leche materna, en todos los grupos siempre debe existir la voz de la razón, pero que no te engañe en su postura de hombre rudo, este personaje es más apegado a su apodo que a su físico, así que podríamos decir que es el más razonable del grupo. Hugh Campbell, un joven normal con una vida normal que trabaja en una tienda de electrodomésticos y vive con su papá, un poco cobarde pero a lo largo de la serie va ganando confianza y fuerza mental, es uno de los principales protagonistas y un hombre que como espectador se te hará fácil identificarte con él. Billy Butcher es sin duda para mí el personaje principal, un miembro de las fuerzas especiales británicas, decidido a cobrar venganza contra todo lo super por una pérdida personal, así que si quieres tener algún tipo de comparación, es como el Logan de esta serie solo que sin superpoderes. Y de esta forma es como se habla de una serie sin dar spoilers específicos, por la información que te he dado es suficiente para que la puedas entender desde el principio, sin embargo hasta los momentos solo sabes a qué prestarle más atención, pero igual te intrigará cada capítulo. Así que si quieres saber cuáles son los hechos que van detrás de toda esta trama, solo tienes que verte la serie y por supuesto suscribirte a este canal y activar la campanita, pues después de verla podemos ver juntos más detalles sobre algunos personajes. Recuerda también que en este canal estamos analizando los personajes de la serie La Casa de Papel y Dara, así que te voy a dejar la lista por aquí y por acá para que la puedas disfrutar, así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video, chao.